Bueno, me gustaría hoy hablar brevemente, si Dios quiere, de Crimen y Castigo, la novela de Dostoyevsky, básicamente porque tenía pensado en el futuro hacer un vídeo comparativo de las ideas de Tolstoy y de Dostoyevsky, sobre temas como la espiritualidad, el matrimonio, la política, la justicia, etc. Bueno, esta novela de Fedor Dostoyevsky básicamente es la historia de una resurrección, la resurrección de un pecador, de un delincuente, de un criminal. Y la parte fundamental, que algunos llaman controvertida, obviamente es el apéndice, en donde se explica esa rendición hacia aquello que da una razón verdadera a cualquier vida. Es básicamente, por lo tanto, un documento que tiene intención cristiana, intención de hacer, de propagar unos valores, y de manera muy ingeniosa, Fedor Dostoyevsky, que conoce muy bien la mentalidad de personas ateas, agnósticas, existencialistas, etc. A él le etiquetan de existencialista, pero verdaderamente Dostoyevsky no puede ser un existencialista porque solo las personas que creen que la vida es fruto del absurdo y no de la tierra, no de la madre, no de la divinidad, solo las personas que creen que somos hijos del absurdo, esa es una máxima fundamental del existencialismo, pueden ser existencialistas. Y, obviamente, estas no son las ideas de un hombre como Dostoyevsky, que durante toda su vida fue diariamente, como cuenta en sus memorias su hija, a la iglesia ortodoxa cristiana de la cual formaba parte. Entonces, esta novela básicamente es eso. Luego, cuando Dostoyevsky muere, Dostoy escribe una novela que se llama precisamente Resurrección. Esa es una palabra clave en la novela de Dostoyevsky. Y por eso, como homenaje a Dostoyevsky y como evocación de esa novela, Crimen y castigo, León Tolstoy escribe Resurrección, que tiene un argumento bastante semejante al de Dostoyevsky, al de Crimen y castigo. Entonces, básicamente, Dostoyevsky en esta gran novela nos cuenta, como os comentaba, la historia de ese personaje verdadero, esa mentalidad de hombre agnóstico, de hombre ese tipo creado para el siglo XIX, que abunda dentro y que realmente esa es la élite intelectual, académica, científica, responde a este perfil de esa época, como Dostoyevsky bien sabe, responde a este perfil. Ya la religión, la espiritualidad, según ellos, quedan para personas ingenuas, para personas débiles. Eso es lo que generalmente se piensa ya en esa época, ya en el siglo XIX. Entonces, la intención de Dostoyevsky es dar un aporte que refute esas ideas materialistas, esas ideas materialistas propias del existencialismo. Bueno, vemos también en la novela como, por ejemplo, la influencia que tiene todo lo que se dice, todo lo que se dice y todo lo que se hace, porque Raskolnikov comete ese crimen porque él así lo decide, pero está permanentemente escuchando cosas que le incitan a cometerlo. Por ejemplo, personas que dicen que hay que matar a los usureros, y ese es un lenguaje muy violento que se ha normalizado entre las personas. Y como muchas personas saben que no van a cometer esos crímenes, no tienen reparo alguno en utilizar ese lenguaje, pero no se dan cuenta de que hay personas que les escuchan, a las cuales les va a afectar muy negativamente. Y Raskolnikov, a pesar de su autosuficiencia, a pesar de su aparente amor propio, también es muy receptivo a lo que se dice en torno suya. Y el crimen que comete está condicionado, en parte, por ese odio que inspiran los usureros. De hecho, justo cuando se publicaba esta novela, se cometió un crimen similar en Moscú. Bueno, pues básicamente esta era la idea que os quería compartir. Os recomiendo esta novela de Fedor Dostoyevsky. Y de qué manera tan ingeniosa, con cuánto talento, con cuántos recursos que él manifiesta a lo largo de toda la novela, atrae la atención de estas personas existencialistas, ateas, agnósticas, para de alguna manera ser apostolado con ellos. Que las personas sean negacionistas ante este argumento, ese ya es su problema. Pero esta es la razón. La razón que Dostoyevsky tiene para escribir esta novela, es dar un testimonio de transformación cristiana, de resurrección. Eligiendo, lógicamente, un caso extremo. ¿Por qué elige un caso extremo? Porque desgraciadamente esto acontece todos los días. Todos los días hay crímenes horribles. Y desgraciadamente siguen pasando. Gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.